Es un fallecido, ¡no! ¡Amen! ¡Derechí, terechí! ¡Casa! ¡Quién es un fallecido, ya hay que ganar! ¡Eres un fallecido, ya hay que ganar! ¡Amen! ¡Dime, hermano! ¡Casa! ¡Hay que ser contento, es su rica, o sea! ¡Hay que ser triste! ¡Casa! ¡Dime, se entiende el foco! ¡Salve con el rojo! ¡Yo, yo, 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 yo! Un aplauso para el que rima.